¡Eso es! Me gusta cariñarte lo que abendió Me gusta la luz sombra de tu voz Me gusta adormecerme entre tus senos Me gusta conocer contigo el amor Me gusta ver tus pies en tu edad Y tus caderas al andar Y me gusta la infantil locura El mar de tu vida y tu verdad Me gusta cuando me seduce Y como te rindes a mi Que te ganote sin condición Si me dime nada para ti Me gusta que me falte ese respeto Y te vuelvo a salvar como yo Contigo me siento cumpleaños, cumpleaños Sin ti soy como algo A la herida en ti, mi amor Me gusta ver tu piel en tu edad Y tus caderas al andar Y me gusta la infamil locura Que envuelve tu vida y tu verdad Me gusta la infamil locura Me gusta la infamil locura Me gusta cuando me seduce Y como te rindes a mi Entregándote sin condiciones Sin pedirme nada para ti Sin pedirme nada para ti Me gusta la infamil locura Me gustaologis Cuando tu vas caminando Me gusta, me apetece y me provoca A mí me gusta mucho Porque te juro lo más que me hace que me provoca Me gusta, me apetece y me provoca Cuando tú vas caminando Luciendo tus lindas piernas Luciendo tus lindas Me gusta, me apetece y me provoca Me gusta mucho Que me muestras en la boca Me irá la boca Me gusta, me apetece y me provoca Cuando tú vas caminando Luciendo tus lindas piernas Me gusta, me apetece y me provoca Yo me conformo con un poquitito de eso Ya caminando Me gusta, me apetece y me provoca Y qué volumen, y qué volumen hay Y el trozo de volumen Tiene la negra, la negra galota Me gusta, me apetece y me provoca Contigo no la botaron contigo Que se aparecieron las pelonas Estamos gozando